Eso sí que es importante. Como debe ser. Vamos a pasar a la votación de este punto número 6, de la moción del Grupo Cartes, si puede. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Bueno, pasamos al último. Perdón, la moción no se aprueba, porque hay dos votos a favor del Grupo Municipal Cartes, si puede, y 11 votos en contra del resto de los grupos políticos. Pasamos al último punto, que es... Luego, si preguntas... Perdón, tenemos una moción de urgencia. ¿Se la ha trasladado a María José para que la lea a ella? ¿Tiene que votar si es urgencia o no? Sí, pero habrá que votar la urgencia. ¿Habrá que leerla para votar la urgencia? Por eso, si se la ha trasladado para que pueda ella comunicarlo. Sí, 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 sí. No, Elvira, perdón. El planteamiento es... Tú presentas la moción de urgencia, dices de que va a no leerla, es decir, se vota, perdón, se vota la urgencia, si se incluye o no, y una vez que se ha votado a favor, es cuando se debate y se vota. Vale, te agradezco, no sabía cómo funcionaba. Pues la moción se trata de que hay un problema en el río Besaya de los denominados EDAR, que están instalados pero no están funcionando, con lo cual tenemos un problema serio de contaminación y contra el medio ambiente, podría ser presuntamente también contra la salud pública, y de un cobro de Canon que nos está dando, hay un servicio que nos está dando y se está cobrando. Entonces, creemos que es de extrema urgencia votar esta moción. ¿Dónde están esos puntos de contaminación? Uno justamente está detrás de la pista de Padel, en concreto, hay un colector que está virtiendo, otro está debajo del puente de Cartes, luego, bueno, lo tengo aquí todo escrito. ¿Tiene un tipo de estudio técnico que avale lo que está diciendo? Perdón, vuelvo a repetir, no siguen ustedes el procedimiento legal. Dice de qué va el asunto, se vota si se incluye o no la moción en el orden del día y después se debate ya el contenido de la moción y se vota. Lo primero tienen que votar y si lo incluyen como asunto urgente. Puede ser un tema urgente, yo no lo sé, pero es que yo no lo conozco. Yo no lo considero urgente porque sé de lo que hablamos y de lo que hay. Yo sí que tengo un informe técnico. Explícate. No, vamos a votar y después si queréis votamos, lo aceptamos y... Yo también tengo un informe técnico. No hay problema. ¿Cómo? Que yo también tengo un informe técnico. Bueno, vamos a votar la moción de la urgencia, si consideramos que es urgente o no es urgente. Eso es lo que primero que tenemos que hacer. Pero vamos a ver, es que no... Perdón, no es la urgencia de la moción. Es la urgencia de la moción. Yo no puedo votar la urgencia de la moción sobre algo que no sé lo que es. Es que no sé lo que es. Ella dice que hay dos puntos de contaminación. El medio es que no ha leído el periódico, pero ha salido en el periódico no sé cuántas veces. Vale, bien, pero... O sea, no sé por qué es de urgencia. Si ha salido en el periódico no sé cuántas veces. Eso es lo que no entiendo yo lo de la urgencia. Pero pues es urgencia porque está contaminando. No, no, porque estamos entrando en un posible delito contra la salud pública. Que es que sacándola tantas veces en el periódico no sé cómo lo ha presentado antes del pleno que he tenido esta semana. Por eso no entiendo la urgencia. Vamos a pasar a la votación. Porque he recibido el informe técnico que necesitaba ahora. Vamos a pasar a la votación de aquellos que consideren urgente. Votos a favor. Y aquellos que no lo consideren urgente. Bien, de acuerdo con el ROF el procedimiento legalmente establecido efectivamente establece si queréis os leo literalmente el artículo pero bueno si no más o menos resumo que en las sesiones ordinarias antes del turno de rogos y preguntas el alcalde preguntará si alguien algún miembro de la corporación mejor dicho quiere someter alguna moción para su debate y aprobación en el pleno. Primero se vota la urgencia si sale que sí a continuación se trata el asunto y se vota. En este caso habéis votado si la moción que propone el grupo Cártes y Puede se incluye o no como asunto a debatir urgente el resultado es cinco votos a favor del grupo Cártes y Puede y Popular seis votos en contra del grupo socialista y la Unión y dos abstenciones del grupo regionalista con lo cual hay más votos que no que sí hay más noes que sí a mí me gustaría hacer una puntualización con lo cual perdón ahora a continuación de acuerdo con el ROG no procede entrar a su tratamiento y al asunto de la moción y a la votación ¿acabamos con el pleno? ¿si te parece? no es que es sobre este punto si no te importa evidentemente tú lo consideras una urgencia y para ti lo será pero los dos concejales regionalistas no podemos votar una urgencia a algo que no sabemos exactamente qué es tú has tenido tiempo para redactarlo para decirlo y no has tenido un minuto para decirnos oye voy a presentar lo digo por nosotros no sé si al Partido Popular ha hecho lo mismo o al grupo socialista pero pero para tu mejor aprobación de la urgencia de este tipo de mociones deberías de acercarnos aunque sea urgente una copia y explicarnos oye va a haber una moción urgente al final del orden del día una moción de urgencia es una moción de urgencia yo he esperado a recibir el informe técnico simplemente vamos a cinco minutos antes del pleno es que no no he llegado antes he llegado justo a que he tenido un accidente con el de coche vamos a acabar el pleno y luego si queréis ya tomamos un café yo es que creo yo es que creo que estáis confundiendo son dos cosas distintas una cosa es que se incluya una moción que hay que votar que se incluya y otra cosa es un asunto urgente son dos cosas distintas y es muy urgente yo no sé si Elvira lo incluye como moción es que ya ha hablado de moción y de urgencia de las dos cosas si tenemos una moción de urgencia he dicho concretamente eso es un asunto urgente puede ser cualquiera incluso el propio alcalde algún asunto que haya surgido desde que se convoca el pleno o comisiones al día de hoy y puede proponer al pleno como que se trate como asunto urgente en este caso lo que os explicaba entiendo que es una moción de las que se vota su inclusión en el orden del día de hecho es tan urgente que el informe técnico procede de la dirección general de medio ambiente y su dirección general de aguas bueno vamos a pasar al punto número 7 al de ahora sí control de los órganos del ayuntamiento no tenemos que contestar nada porque estábamos en el punto número 7 lo que pasa es que el premio eso perdón no no nada solo decir bueno por aclarar eso dije anteriormente bueno cerramos todos a Teresa Hernández la propuesta anterior que hablábamos de la Viesca de la Valle y demás y demás creo que has podido que está reparada vale que se ha mejorado además yo creo que está bien y nada más bueno por informe bueno creo que estamos todos pero creo que además los harán todos los grupos que el pasado miércoles anterior hubo una junta de portavoces y hemos decidido entre todos cómo repartir también las becas universitarias a partir de ahí pues nada más eh volvemos la sesión perdón en el acta constará eh robos y preguntas como tal no se formularon porque el alcalde no está respondiendo a ningún robo ni ninguna pregunta está aprovechando el pleno para informaros de cosas que no sé de la verdad ni de qué está hablando con lo cual robos y preguntas como tal no se formularon y eso es lo que consta en el acto otra cosa es que yo quería yo quería hacer simplemente porque lo estaba hablando y visto con anterioridad lo estaba hablando ahora con el interventor eh aquí en informes de la alcaldía ¿te ha acabado el pleno? ¿te ha acabado el pleno? es que ¿te ha acabado el pleno? 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 no, no, no ¿te ha pasado? no, no ¿te ha pasado? no, bueno no te digas no me voy a arreglar porque si soy gente no me voy a arreglar